Hola, buenas Irene, soy la enviada de Morfeo, gracias por asistir a esta cita. ¿Nos podrías explicar, siendo una persona que pertenece al clan Matrix? Lo que yo investigué fue la parte histórica del siglo XX de este lugar donde estamos ahora mismo, el Turo de la Rubira, especialmente las baterías antiáreas del Turo de la Rubira, que es en el lugar donde estamos ahora, coloquialmente llamado Bunkers del Carmelo. Hice un estudio de su historia y su lucha vecinal y también lo que hice posteriormente fue una investigación un poco más minuciosa sobre el fenómeno que se está ocurriendo ahora mismo, que es una subida masiva de los turistas. Aparte, intenté estudiar cómo afecta al barrio del Carmel y Cambaró económica, social y urbanísticamente. Muy interesante. ¿Y cómo conseguiste darle a tu trabajo de investigación ese componente con tecnología inmersiva? Bien, yo primero utilicé el formato Street View de Google para complementar mi parte final, las conclusiones de trabajo, con fotos como esta. Y más tarde, para el momento donde tenía yo que exponer mi trabajo delante del tribunal de bachillerato, utilicé la parte de realidad inmersiva y este fue mi presento. Muy bien, ¿y cómo lo conseguiste? Bien, yo me descargué una aplicación Street View y después me compré unas gafas de Cardboard por un precio bastante asequible. Entonces, a partir de esta imagen... Sí, puedes elevarla un poquito más que se vea, gracias. A partir de esta imagen, que es de una tercera persona, gracias a la aplicación, pude tener este modo de pantalla, ponerlo en las gafas y así dar una visión mucho más real y cercana a mi tribunal del lugar del que estaba hablando. Perfecto. ¿Cuál fue su reacción? Quedaron totalmente impresionados porque aparte de saber toda su historia y lo que estaba ocurriendo actualmente, pudieron verlo no en directo pero prácticamente y fue algo muy revelador. Genial. Pues bien, te agradecemos muchísimo esta colaboración y esperamos verte para poder saber más sobre tu proyecto y puedas compartir también algunos enlaces en la Facebook Maratón del próximo jueves. Nos vigilan, tengo que irme. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias.